¿Quién me presta una escalera para su gran madero para quitarle los clavos a Jesús el cantarero? ¡Oh, la zareta, el cantar al Cristo de los gritanos, siempre con sangre en las manos, siempre, siempre por desentrabar, cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir, a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. ¡Oh, no eres tú ni cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!